Entre los paisanos y los militares Me salen a diario novios familiares Como monijotes vienen tras de mi Y a todos les hago que bailen así Con el catamón, catamón, patela Alta para arriba con mi chinela Con el catamón, catamón, catamón Como monijotes vienen para divertirme Y para que trabaje Hago que se suba, hago que se bajen Cuando me parece tiro de cordón Y es en el gran rodos de sofocación Pon el catamón, catamón, patela Alta para arriba con mi chinela Pon el catamón, catamón, catamón Pon el catamón, como monijotes vienen para mi Hay un viejo verde que lo tiro frío Y para que bailen tiro del hilo Yo tiro sin duelo Yo tiro sin duelo Y él me dice más Cuanto más mentiras, más oscuro Me muestras Pon el catamón, catamón, patela Alta para arriba con mi chinela Pon el catamón, catamón, catamón Como los monijotes en el timpán Como los monijotes en el timpán Hay un señorito de esos calaveras De los que se pintan lares y ojeras Que al barrer en la calle Ir con seis o más Siempre dije Ay, nena, qué abobia ¿Dónde estás? Con el catamón, catamón, patamón, patela Alta para arriba con mi chinela Pon el catamón, catamón, catamón Ay... Como los monijotes en el timpán Y yo te quiero Sonido, pas de luz Mi...